En otros temas, a su llegada a Cañar, los indígenas fueron recibidos por simpatizantes del gobierno nacional. En el encuentro no se registraron incidentes, solo hubo intercambio de palabras entre ambos grupos. ¡Viva la rata, rata! ¡Viva la rata, rata! Llegaron a la provincia de Cañar, pero se toparon con otra piedra en el camino. Se repitió en Azogues lo que ocurrió en otras ciudades. Grupos que respaldan la revolución ciudadana salieron al paso de la movilización indígena para replicar los motivos de su protesta. ¡Viva la rata, rata! ¡Viva la rata, rata! ¡Viva la rata, rata! Esta gente se opone a la ley de aguas, a la ley de terras. Pareciera que les faltaron poco para oponerse hasta la ley de la gravedad. Lo que nosotros es que queremos escuchar de ellas propuestas, lo cual no la tienen. Y conocemos de la historia que ha existido a nivel del Ecuador. Actualmente existe un cambio radical a nivel de territorio. Que nos está dando ese calor, esa fuerza, ese cinchi. Es el quinto día de la marcha. La jornada inició en Cuenca con ceremonias ancestrales. Hemos estado presentes en las grandes asambleas, en los grandes lugares donde se están tomando las decisiones de sumarse a esta gran movilización nacional. Los sitios recorridos este jueves fueron Azogues, Biblián, Cañar y El Tambo. Para este viernes, en cambio, el recorrido será a Laucí, Guamote y culminará en Río Bamba. Mientras que el sábado estarán en Salazaca y Ambato. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.